¿Cómo definimos la República de Indio? Pues fundamentalmente como espacios de supervisión de esa transición exigida por la corona a los naturales americanos, hacia el orden social y hacia las prácticas políticas, culturales y económicas hispánicas. Como digo, significa por un lado la implantación del sistema municipal castellano en los territorios ultramarinos, pero sobre todo, y ese es el punto en el que yo he destacado más mi trabajo, la incorporación de los naturales americanos, de los indígenas, en la monarquía hispánica como súbdito, es decir, como sujetos políticos, adscritos a una comunidad política, lo cual implica una serie de derechos y una serie de privilegios. Y por otro lado además tiene que ver con eso que podemos llamar, y que se ha discutido mucho historiográficamente también, que es el gobierno de las distancias. Es decir, cómo hacer efectiva una dominación inicialmente de yure, y ahí podemos remitir a las donaciones papales, a los derechos de conquista, a toda una tratadística en torno a esto. Como digo, convertir esa dominación inicialmente de yure en una dominación efectiva. Porque efectivamente todo eso que vemos ahí, desde 1493, bueno, casi todo, forma parte de la corona española, pero faltaba tomar posesión de ese territorio. Esa sería un poco la pregunta fácil, pero quizá compleja a la hora de desarrollarlo con estos estudios de caso. Por tanto, la República de Indios, la idea de la República de Indios y todos sus anexos, Cabildo de Indios, Pueblo de Indios, etcétera, finalmente es un instrumento de control territorial de la corona en un contexto en el que los intermediarios toman un especial significado y además se multiplican y se diversifican. Porque el problema que se encuentra en la corona es que, como está lejos, no puede controlar a esos otros agentes que están tomando el control en los territorios ultramarinos. Y en este grupo de mediadores cada vez más autónomos o con riesgo de que se conviertan en adquieran una autonomía, aparecen las élites indígenas, por razones obvias, pero también los encomenderos, también por razones obvias, y quizá no de manera tan obvia, los religiosos, ¿no? Que son esos grandes intermediarios porque son además los grandes traductores. Bueno, a partir de mi trabajo surge de un debate historiográfico que tiene su punto de inflexión en los años 90 en torno a los efectos de la introducción del modelo de gobierno local castellano sobre las poblaciones indígenas. Y se dividen en la tabula rasa, es decir, hubo una imposición absoluta del modelo castellano y allí no se salvó nadie, defendida por Gibson, que es un historiador bastante citado, y la otra vertiente vendría a defender que siempre hubo una supervivencia de elementos indígenas en la política local americana, ¿no? Y en realidad la mayoría de la historiografía defiende esta línea, aunque la de Gibson es decir que es más llamativa, o sea, porque refuerza esas ideas de la conquista violenta, un poco la leyenda negra, no solamente contra la colonia española, sino contra la idea de imperio, ¿no? Lo interesante de esta segunda línea, bueno, lo interesante de las dos líneas en general es que pone a la población indígena en el punto de mira. La cosa es desde qué, dónde lo sitúa. Y lo interesante también de esta disputa es cómo se ofrece el análisis sobre estas cuestiones, estos temas. Lohar, que es uno de los defensores de la idea de que hay una supervivencia siempre de los elementos indígenas, lo que hace es una acusación abierta a este otro historiador, Gibson, diciendo que su problema es que nunca se molestó en ir más allá de las fuentes oficiales, digamos, ¿no? Y lo que se postulaba ahí era atender a otro tipo de fuente. Fuente, obviamente, pues, de producción, digamos, indígena, con todo lo que se implicaba de problemas idiomáticos y no solamente de escritura, sino también, en general, del ojo, porque también es importante hablar de la fuente visual, ¿no?, a través del análisis iconológico y no iconográfico, que es también lo que habitualmente se vendía desarrollando. Bueno, el punto de partida, aunque la fecha clave de la formación de las repúblicas de Indio en 1549, hay una serie de antecedentes que partirían de 1530, cuando la corona pide a la audiencia mexicana que cree que incorpore regidores indios, indígenas, en los ya fundados cabildos, en este caso serían cabildos de españoles, ¿no? Las instrucciones dicen, literalmente, para que los indios naturales de aquella provincia comenzasen a entender nuestra forma de vivir, así en su gobernación, como la policía y cosas de la república. Esto es literal, es de la cita, esperando, además, que esto les haría tomar más amor con los españoles y parecerles ya bien nuestra manera de gobernación. Bueno, ahí aparece en escena Vasco de Quiroga, que en ese momento era oidor, acaba de llegar a la Nueva España, quien, bueno, quizá por su experiencia previa de relaciones interculturales, digamos, o multiculturales, había estado previamente en el norte de África, recomienda a la corona que mejor no, que mejor que cada uno viva en espacios separados, ¿no? Pero lo interesante es cómo argumenta el Vasco de Quiroga que esta separación, esta segregación, esa palabra que vivía tiene una connotación muy negativa, pero aquí era simplemente para que los indios no se corrompieran por la influencia de los españoles, era una medida protectora de los indígenas frente a esos españoles que habían arruinado Europa, tenemos que tener en cuenta que era el contexto de una Europa súper convulsa, si es que alguna vez estuvo en paz, pero ahora estaba un poco peor, y además calcomida por el gran fantasma de la herejía, que era, pues, lo peor de lo peor que se podían imaginar en ese momento, ¿no? Y Vasco de Quiroga, sí, pues, avisa que él confía plenamente en los religiosos, que mejor, o sea, separa españoles de religiosos y recomienda a la corona que deje en manos de los religiosos la educación de los naturales hacia este modelo hispano, ¿no? Ok. Bueno, fue finalmente la Audiencia de México, quizás siguiendo la recomendación de Vasco de Quiroga, envía una carta en 1532 al rey, en el que, de alguna manera, apoya esta idea de mantener separados españoles indígenas y incorpora, aparte de la mala influencia de los españoles, incorpora el problema de las lenguas. Eso sí, se hace explícito que, bueno, pues, que tampoco va a ser muy útil porque tampoco nos vamos a entender, ¿no? Entonces, menciono esta cita porque para ver hasta qué punto había una imagen negativa de los españoles que andaban por allí, cuando dice que mejor que los españoles… Bueno, en esta carta no se habla de que los españoles son una mala influencia, sino que en realidad los españoles lo que hacen es que tienen prácticas políticas muy extendidas, son muy relajados en su manera de gestionar la vida, la cosa pública, ¿no? Y dice, al presente no haría otro provecho, sino saber las burlerías, es decir, los engaños, de lo que allí se provee. Y conviene, dice, que no sepan la mala que entre los españoles hay. Eso es lo que le manda la Audiencia a la Corona en torno a esta idea de los cabildos mixtos. Bueno, en este momento, en estos años, se está discutiendo también la capacidad de autogobierno de los indígenas, de toda una serie de disputas, controversias, etcétera, en torno a la capacidad política de la población indígena. Y, como sabemos, hay un consenso entre autoridades civiles y eclesiásticas en la Nueva España, de que efectivamente los indígenas pueden estar al frente de sus comunidades y arreglar sus asuntos. Esto viene a ser el mismo año en el 1532 también. Bueno, digamos que 1535 es otro año clave porque aparece el Virrey en escena, que lo que hace fundamentalmente es abrir una vía de comunicación directa, entre comillas, entre los súbditos americanos, incluidos los indígenas, y el rey, esa figura de representación. Y si decíamos que los mediadores aparecen como problema para la corona, pues esto se supone que reducía este tipo de problemas de comunicación y, por tanto, de gestión. En definitiva, lo que permite esa presencia del Virrey en la Nueva España es que se refuerce el pacto de reciprocidad entre la corona y sus súbditos, una vez que sí se ha reconocido el estatus de los naturales, de los indígenas, como sujetos políticos. Esa es un poco la idea general. Y de esta manera, además, sí, la corona busca y encuentra una vía para consolidar su dominación sin el riesgo de esos intermediarios que no se sabe muy bien qué traman, cuáles son sus intereses. Siempre está la sospecha de que los religiosos lo que quieren es casi crear un reino propio. Bueno, esos son otros temas, pero... Bueno, a partir de ese momento se crean los grupos de poder indígena. Se nominan quienes van a ser las élites indígenas. Y la década de 1540 es el periodo en el que hay un trasiego, digamos, de títulos nobiliarios desde Castilla hacia la Nueva España, afectando a lo que denominamos caciques. Y los denominamos caciques porque la corona, una vez que ha reconocido el autogobierno, le entra una preocupación, que es marcar el límite del poder de eso que reconoce como élite, como grupo de poder. Grupo de poder sí, pero ¿qué poder? Porque siempre hay que pensar que están lejos, entonces no sé exactamente qué van a hacer. Pues tengo que normativizar qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer. Y ahí aparece el término cacique y aparece porque se prohíbe el término señor. Hay un periodo, la prohibición se levanta en 1541, pero para esa época ya se había perdido el uso para que no se identificara con el señor de vasallos castellano medieval. Y aquí no nos volviéramos locos, ¿no? Fiesta de... Y bueno, ese tipo de anécdotas, ¿no? Que pasan en los libros de historias como anécdotas, pero que realmente tienen un trasfondo realmente de preocupación de cómo gestionar eso que está tan lejos y que en cualquier momento puede derivarse a un problema. Bueno, ¿quiénes ocupan, quiénes forman parte de estos grupos de poder indígena? Pues remitimos a la lógica de la hidalguía castellana. Obviamente, servicio a la corona y servicio a la doble majestad. Méritos y servicio reconociendo lealtades, lealtades a las bases del nuevo modelo, el dios cristiano y el rey católico. Pero también tiene que haber un trasfondo de capital simbólico prehispánico, alguien que ya se consideraba que era cacique. Esto en Nueva España parece que resultó más o menos fácil. En el sur, en el Virreinato del Perú, el sistema político era también otro, prehispánico, y la elección de los caciques fue bastante más compleja, por una serie de elementos. Y esto no fue tan fácil. Quizá por eso no se habla tanto de repúblicas de indio en Perú. Pero bueno, digamos que donde encaja bien es en la Nueva España. Ese es el problema a la hora de hablar de América para determinadas cuestiones. Lo que es llamativo es cómo la corona en todo momento hace hincapié en lo prehispánico como un elemento que garantiza su propio orden. No como un elemento desestabilizador, sino como un elemento consolidador de la armonía y de la garantía fundamental del rey, que es la justicia. O sea, el sistema no solamente tiene que funcionar, sino que tiene que funcionar justamente. Esto que algunas veces rechina mucho, bueno, rechina mucho no tendría por qué, pero es lógico si pensamos que es un sistema basado en las privaciones, en particularidades, no en la desigualdad. O sea, la desigualdad no debería ser un problema y de hecho para la corona no lo fue. Pues cada uno tiene lo que le corresponde y lo que va a funcionar mejor. Es un poco la idea. Y esto dio lugar a que, aunque tenemos un único modelo, que es el modelo del cabildo indio, que es el modelo municipal castellano, sin embargo, las formas de gobierno indígena fueron absolutamente dispersas, diferentes. Y esto se ve como, obviamente, estudiando, haciendo estudios de caso, que no lo voy a desarrollar aquí, pero en el proyecto que voy a desarrollar próximamente, voy a incidir en ello, en considerar los dos elementos que marcan estas diferencias, que son ese sustrato prehispánico y la influencia de estos religiosos que están ahí haciendo de tutores, guías de cómo funcionaba el sistema. Entonces, partiendo de la base de que esa diferenciación, esa variación, no colapsa el sistema, sino que lo favorece. Entonces, como decía, el kit de la cuestión va a estar cuando aparecen los problemas con la encomienda, en 1545, la visita de Tello de Sandoval, es cuando, después de la visita, se realiza para ver cómo han ido funcionando las leyes nuevas, también para ver qué se hace para calmar los ánimos de los encomenderos. Y de nuevo, al igual que Vasco de Quiroga, este visitador lo que recomienda es que se mantengan separadas las dos poblaciones, la española y la indígena, porque con los encomenderos no hay nada que hacer, no hay nada que negociar. Y ahí es cuando se empieza a dar forma a la República de Indios a través de la propuesta de la generalización de los cabildos indios, esa institucionalización de la política local. Y entonces estamos en 1549, como decía, esa real orden que ordena la generalización de los cabildos indios en la Nueva España, luego será extensible al otro virreinato, que implica fundamentalmente que desde ese momento los caciques, los señores indígenas, van a venir su autoridad en términos castellanos. Lo que antes eran tlatoani, van a pasar a ser regidores, alcaldes, alguaciles, escribanos, etcétera, etcétera. Obviamente, las disposiciones de los cabildos indígenas son exactamente las mismas que las de los cabildos castellanos, tradicionales, con algunas salvedades, como por ejemplo que debían favorecer la labor de los religiosos, o sea, la evangelización en su territorio, y además debía de proporcionar a los indios, a la población indígena, la representación y la gestoría frente a las autoridades españolas. Es decir, de manera explícita, el cabildo y los oficiales que forman parte de él se convierten en representantes de la república frente a las autoridades españolas. Aquí la gracia del asunto es que, mientras que en Castilla se da por hecho, aquí se especifica que tiene que ser así. Y esto es el elemento guía para hablar de la república de Indio como un elemento también de control de la corona, pero también de incorporación de la población indígena en el cuerpo político de la monarquía. Ahí otra cosa es medir si de pleno derecho o no pleno derecho, digamos, con los mismos derechos que los españoles o no, ¿no? Esto que se está discutiendo también historiográficamente en otras cuestiones, como por ejemplo el estatuto de natural, que implica si es la misma naturaleza que en Castilla o no, etc. Pero bueno, eso es otra cosa. Clave en ese momento también, estábamos en 1541, pasamos a 1551. La corona autoriza el viaje de los naturales, de los indígenas, a Castilla para tratar sus asuntos. Consejo de India y frente al rey. Y, sin embargo, hay trampa en esto. No pueden viajar para tratar asuntos particulares. Tiene que ser siempre en representación colectiva de la república, en nombre de la república, lo cual tampoco suponía mucho problema, porque esta es la dinámica de representación de los procuradores en la corte. Pero se les advierte, podéis hablar de cualquier cosa, excepto de vuestros problemas con los españoles. En un momento en el que el mayor problema que tienen las comunidades indígenas, obviamente, son los españoles. Siempre fue su problema, pero digamos que en ese momento se acentúa porque rápidamente uno de los problemas que tiene, baja de la demografía, la corona pone una ley que dice las tierras que se queden en barbecho, se queden sin cultivar, pueden ser ocupadas por los españoles. Baja demografía, no tengo mano de obra, se me quedan sin cultivar las tierras, vienen los españoles y empiezan a hacer una especie de acoso. Se van cerrando los círculos de las poblaciones indígenas. Pero esto no se puede tratar delante de la… es tabú. Además, en varias de las visitas que se han hecho recientes, se les está acusando a los caciques, a los señores indios, de estar abusando de sus poderes, de su poder local y estar haciendo fraude fiscal. Ya en ese momento el fraude fiscal era un delito grave porque un delito de lesa majestad y estaban quedándose con parte del tributo real, estaban robando al rey. Ellos dicen que no, que lo que están haciendo es hacer lo que han hecho siempre, que es, como decimos en España, cisar. Cisar, o sea, te quedas con parte del dinero. Pero algo así como muy natural y que eso formaba parte de sus tradiciones prehispánicas. Ahí entiendan lo de las tradiciones prehispánicas. Pero bueno, ahí hay un diálogo que obviamente salen perdiendo las comunidades indígenas. Bueno, en este contexto, y ahí llegamos a una fuente fundamental. Cinco minutos me dicen que tengo. Bueno, a veces son seis. El lienzo de Tlaxcala. Porque cómo se realiza esa representación frente a la corona. Cómo se comunican esas comunidades indígenas, esas repúblicas de indios. Cómo se representan frente al rey o frente a las autoridades que representan a ese rey. Pues decíamos que podían viajar a España, pero como sabemos los viajes a España son caros, no se ponían de acuerdo cómo financiarlos, no había financiación, en fin, bueno, no era tan fácil. Los primeros viajes de representación de la República de Tlaxcala van religiosos en nombre de la República. Pero digamos que una representación un poco trucha. O sea, no son ellos, son otros que hablan en su nombre y siempre hay la desconfianza de si dicen lo que deberían de hacer. El caso es que no obtienen resultados y están empezando a sospechar que no funciona esto. Que no están haciendo lo que dicen que iban a hacer de defender los intereses de esta comunidad. Entonces se le ocurren muchas cosas. Se les ocurren mandar al rey un simpático regalo que son unas flores. No sé si han estado en México, habrán visto estas esculturas que se hacen con hoja del maíz. Sí, bueno, originalmente esto eran flores que eran ofrendas a los dioses. Y entonces se manda a Madrid una caja de estas flores hechas con maíz. No sé si llegaré, supongo que no. Luego dicen que lo de las flores no ha tenido resultado, obvio que no tenía resultado, era muy simbólico por aquello de la cosa divina y tal, pero no captaron en España lo que significaba aquello. Y dicen, bueno, pues ya directamente bolsa de oro, pero aquello no funcionó. O sea, ¿qué pasó con el oro? Pero mercedes y privilegios no obtuvieron. Entonces, bueno, ya desesperados deciden, bueno, pues vamos a ponernos serios y vamos a escribirle al rey. Y escriben esto. Escriben esto que es, si nos damos cuenta, la historia de Tlaxcala, la historia de Tlaxcala durante la conquista. En cada uno de los 87 cuadros, que de una manera muy nahual, narra desde el momento en que Tlaxcala era Tlaxcala sin españoles, hasta cuando aparecen los españoles, los encuentros, bla, 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 bla. A ver, se me fue el puntito. No sé, no está. Bueno, van narrando, mejor aquí, van narrando toda la parte en negro, es todo lo que tardan, por la importancia que le dan los Tlaxcaltecas, a Tenochtitlán, todo lo que es la conquista de Tenochtitlán. Y luego las conquistas en otros territorios de la nueva España. que se van al norte, llegan a Guatemala, en fin, eran indios viajeros, indios conquistadores. ¿El negro? Te noto, en la caída del imperio azteca. Ojo, por favor. Lo importante que les quiero señalar ahí, si se dan cuenta, hay dos centros. El centro que aparece en la… a ver, ese centro es Tenochtitlán y es el centro que va desde aquí, aquí. O sea, el centro de la parte de los cuadros, de los 87 cuadros. Pero hay otro centro que es el que aparece señalado en el lienzo de al lado, que es el centro en relación a la incorporación de la imagen de arriba. No sé si me explico bien, porque el puntito aparece y desaparece. No sé manejarme con esto. Bueno, y ahí aparece Trascala. Aparece Trascala, además, con este sol que simboliza esa renovación de ciclo de la cultura náhuatl cada 52 años, que se anuncia con un fogonazo solar, algo así. Aparece en el famoso calendario azteca, también aparece esta simbología del sol con los cuatro rayos. Bueno, Trascala es la iniciadora de un nuevo ciclo, que es, chao aztecas, hola españoles, le están diciendo. Entonces le narran al rey todo lo que han hecho para que eso sea posible. Son guerreros, son aliados de los españoles, siempre aparece Cortés, la malincha, hablando de mujeres que abren camino, etcétera, etcétera. Y en el cuadro de arriba aparecen los cuatro señores de Trascala, en las laterales, los cuatro linajes que forman la élite trascalteca. Además, de manera jerarquizada, si nos damos cuenta, hay dos linajes que aparecen de manera más destacada. Y en el medio aparece el momento fundacional, la República de Trascala, aparece la iglesia, la evangelización y aparece, obviamente, el escudo de la corona. Hay una señalización de los 87 recuadros, solamente en 8, es decir, en 79, sí aparecen escudos, de algún tipo de escudo, hay una obsesión por los escudos. Bueno, les paso rápidamente. Aquí lo que les quería marcar es que no solamente hay una creación de una institución o de un grupo de poder, también hay toda una creación de un espacio de poder donde la República se representa, se materializa, que obviamente va a ser la ciudad, esta idea de los imperios de las ciudades, etcétera, etcétera. Que tiene, además, un simbolismo religioso, esa idea de la ciudad de Dios, etcétera, etcétera. Y aparece la arquitectura de la conversión, que generalmente son estos conventos, que son espacios abiertos, que dan cabida a un gran número de personas para la predicación, evangelización, etcétera, etcétera. Una parte bien conocida de la historia de América. Lo que yo les proponía aquí es que, además, en esos muros de la arquitectura de la conversión aparecen no solamente mensajes religiosos, los religiosos no solamente son agentes de la fe, no solamente llevan la palabra de la fe, también son representantes de la corona, y van a ordenar esa nueva sociedad, van a ir inculcando la idea de orden, de determinado orden, a través de una serie de pinturas, de pinturas que nos gustaría pensar que estaban en los muros de esa arquitectura de la conversión. La creación que ordena cada uno de los seres vivos que hay en este mundo, en la quinta línea, pues aparecen los seres humanos, se los ven, y obviamente aparecen los indígenas, porque esto es una obra de Diego de Valé, que lo que hace es justificar que los indígenas forman parte de la creación del orden cristiano, por lo tanto, tienen que estar dentro de la monarquía, que es el defensor de todo ese orden. Jerarquía temporal, si ustedes ven, desde el pater-familia hasta el rey. Orden espiritual, pues desde el, no pater-familia, sino desde el fraile hasta el papa. Si se dan cuenta, pequeño detalle, papa, papa, tenemos papa repetido, el papa siempre está por encima. Y ahí tenemos un problema, modelo de la monarquía española, modelo de la corona española, pero si lo transmiten los religiosos, ahí hay un... Bien. Bueno, esto tiene su parte escrita, muy interesante. Y por qué nos gustaría pensar que está en esa arquitectura de la conversión, porque hay vestigios de cosas que dan pie a pensar que podría estar todo así, con este tipo de ilustraciones. Ahí si ven, no se ve mucho porque no se ve mucho, la foto es mala, pero además que no se ve mucho porque no se ha conservado bien. Si se dan cuenta, la escena es un papa y abajito ven las cabecitas de los reyes, pesándole los pies al papa, que es la misma imagen que veíamos en esos otros dos grabados. Esto está en el hospital, que es un sitio de mucho paso, del convento de la República de Trascala. Para que nos quede claro quién manda, que sí que es verdad que el rey, y el discurso va a ser el rey, y la representación frente al rey, pero el rey depende del papa. Entonces, realmente los que mandamos somos nosotros, que somos los religiosos, que somos los que representamos al papa. Bueno. 1560. No consiguen nada con este lienzo. El lienzo de Trascala tiene 10 metros de grande, ni siquiera sabemos si lo llegaron a mandar a España. Se sabe que hubo tres copias, una para el rey, otro para el virrey, y otro se quedaría teóricamente en el Cabildo de Trascala. Estuvo en el Cabildo de Trascala hasta el siglo XIX, y ahí viene mi guillito a la casa de Velázquez, a los franceses. Los mandaron a un grupo de franceses que fueron por allí, por México, a colación de los del Imperio Mexicano, y desapareció. El Cabildo se quedó sin, no sabemos si a lo mejor, en algún archivo francés, a lo mejor, pero son 10 metros de tela, o sea, no pasa desapercibido. El caso es que realmente todo esto que tenemos es una reproducción en papel que se tiene del siglo XIX. No se consigue nada, no se sabe qué pasó con aquello. El caso es que en 1562, que parece mucho tiempo, son 10 años, pero sí que yo ahí defiendo el corte generacional. Es otra generación la que está mandando este otro documento, que ya tiene toda la forma, es una carta escrita, que es un poco fea, entonces no la he puesto. No es tan llamativo como lo de los dibujitos. Pero básicamente es una solicitud de Mercedes, Monde y Lidronda, como la que encontramos por parte de cualquier cabildo y cualquier república que forma parte de la monarquía española. Obviamente piden exención de tributo, que es lo que llamaba más. Y la respuesta del rey es, ok, pero no a todos, obviamente, no a la república completa, pues a los linajes principales, a ese grupo de poder que se identifica con la república, ¿no? Y les da escudos de arma. ¿Se acuerdan de la obsesión por los escudos? Bueno, por la obsesión, la aparición siempre del escudo de arma, pues también queremos escudos de arma, que son lo que determinan que somos élite y que son lo que determinan que tenemos poder. Sería maravilloso un análisis detallado del lenguaje mestizo que tienen estos escudos. Si se dan cuenta, mezcla muchas cosas. Los leoncitos con coronas, que son los símbolos de poder náhuatl. El león es un símbolo de poder europeo. Las coronas son indígenas prehispánicas. ¿Mestizaje? ¿Ok? Bueno, ahí muy rápido. Termino. Los escudos son muy importantes porque los escudos se ponen en la puerta de la casa. Mensaje para la gente que pasa por la puerta. Mensaje para los agentes españoles y para los agentes para la población indígena. Por eso ese mestizaje. Esta célula real, que se da al mismo tiempo, que se guarda en el cabildo, nada más que lo ven seguramente las autoridades españolas, no tiene nada de mestizaje. En un lenguaje muy, muy, muy castellano, muy europeo, aparecen ahí, aparte de nuestro querido rey Felipe II, muy favorecido, por cierto, el virrey Mendoza, gran mediador de las repúblicas de Indios durante su mandato, y los cuatro linajes. ¿Se acuerdan cómo los veíamos antes vestidos con su casullita y su sandalia y sus plumas? Aquí nos olvidamos. Vestimos, como viste, Felipe II. ¿Por qué? Porque somos parte de su monarquía. Como reflexión sobre los poderes locales, Trascala. ¿Trascala acaso único? O sí, o no, no sé, ya veremos en el próximo libro quizás. Pero casi a la misma vez que están consiguiendo estas células reales de Trascalteca, pues los señores de la República de Chochimilco, que está como a 120 kilómetros más o menos de Trascala, dicen, pues si a Trascala se lo han dado, a nosotros también, que hemos hecho lo mismo que ellos. Y además ni se molestan en definir qué han hecho. Dicen, Trascala, nosotros. Punto. Entonces, una reflexión sería cómo se relacionan los poderes locales con el centro, cómo se relacionan los poderes locales entre sí también. Si se generan también modelos, hay una circulación entre pares, en horizontal. Bueno, muchas gracias. Seguramente me extendió muchísimo, siempre inevitable. Muchas gracias.